Amarte A mí me fascina, besar tu piel es mi heroína Tus besos son la vitamina que alimenta a mi amor Eres lo más lindo de mi vida, un sueño que pensé no alcanzaría La estrella que en mis noches ilumina, mi perfecta razón Del amor que yo siento en mi interior Para siempre quédate conmigo, te amaré hasta la eternidad Déjame ir de la mano hasta el sol contigo Donde tú quieras llévame Sabes que tú eres mi amor y por ti respira Cerca de ti amor, yo quiero vivir, por favor Eres lo más lindo de mi vida, un sueño que pensé no alcanzaría La estrella que en las noches ilumina, mi perfecta razón Del amor que yo siento en mi interior Para siempre quédate conmigo, yo te amaré hasta la eternidad Déjame ir de la mano hasta el sol contigo Donde tú quieras llévame Sabes que tú eres mi amor y por ti respira Cerca de ti amor, yo quiero vivir, por favor Me encanta cuando me miras Tus manos cuando me acarician Me fascina tu forma de amar Déjame ir de la mano hasta el sol contigo Donde tú quieras llévame Sabes que tú eres mi amor y por ti respira Cerca de ti amor, yo quiero vivir, por favor Cumbia para vivir Así, rico Cumbia para vivir en tu cama Gracias por ver el video.